Horóscopo de Aries para hoy, domingo 8 de enero de 2023 Tu economía, Aries, no te dará para comprar ese algo que deseas, tendrás que esperar. En el trabajo, tus iniciativas no serán muy bien recibidas, sé prudente. Con tus compañeros tendrás que morderte la lengua, pero luego lo agradecerás. Podrían proponerte algo, pero quizá no te llegue a interesar, estúdialo. Te sentirás mejor si consigues reconciliarte con alguien del pasado. En el amor, es un buen momento para comenzar relaciones o conocer gente interesante. No te despistes, hay alguien que está con mucho interés hacia ti. Vas a tener muchas energías y podrás hacerlo todo a la vez, pero no te excedas. Te parecerá que tu energía vital está un poco baja, lo que significa que debes cuidarte más la salud. Trata de hacer más ejercicio, coge menos el coche y ve andando, si puedes. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.